Los internos del Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda se encuentran transitando el invierno sin gas. El servicio se encuentra cortado desde hace 92 días. Tenemos el problema que no se pueden usar, por ejemplo, si se bañan no se pueden tener las estufas prendidas. ¿Por qué salta la térmica? Porque el sistema de electricidad no es el que corresponde. A eso le agregamos que a partir de las 5 de la tarde esto es terrible porque acá es donde más se empieza, a partir de esa hora se empiezan a sentir todos los fríos porque tenemos problemas de ventanas que no se cierran bien, vidrios que algunos están rotos, entonces se filtra todo y estamos tratando en lo posible de cambiar, cambiamos varias cosas porque teníamos dos salas adelante, las anulamos para que los pacientes, esto es como si fueran pollitos, los anulamos, los pasamos todos para que estén más acobijados y acá, por ejemplo, en este sector hay dos salas que tienen dos estufas, más no podemos poner por el sistema. Del otro lado tenemos otra sala que tiene tres estufas, pero que también tenemos que ver cómo las podemos más o menos manejar para que no salte porque permanentemente salta la térmica. La función se torna un poco complicada porque necesitamos hacer las higienes diarias, el confort de nuestros pacientes y al ver tanto a diferencia de clima entre el baño, las habitaciones que a duras penas están apenas climatizadas en mi servicio, en este caso en forma eléctrica, hay una diferencia de temperatura que los pacientes lo sienten y bueno, comienzan a resfriarse, engriparse, necesitamos llevarlos a otros servicios, hacer las interconsultas por otros servicios, andamos en los pasillos donde no hay calefacción y bueno, eso hablando de nuestros pacientes y nosotros los compañeros también, nuestro compañero enfermero también sufrimos el frío y nos tornamos un poco, cuando nos engripan, bueno, no asisten al hospital. Los pacientes están sufriendo, lo que describió mi compañero, están sufriendo esta falta de atención por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la situación es bastante caótica, hoy se cumplen 92 días de que estamos sin gas, es problemática porque la comida llega fría, en los horarios nocturnos con todas las frazadas que los pacientes les facilitan no alcanzan y ni hablar del compañero trabajador, donde tiene que estar uniformado, donde sufre en carne propia lo que el paciente sufre, porque a diario caminamos con el paciente en la sala, o sea, la situación es bastante problemática.